La resolución de problemas triangulares puede parecer todo un desafío. Sin embargo, como hemos aprendido en vídeos anteriores, los trazos auxiliares son la clave para hacer que estos desafíos sean mucho más manejables. Bienvenidos a Educación Matemática. En este episodio, nos adentraremos en el apasionante universo de los triángulos y exploraremos como un ingenioso truco, como el uso estratégico de trazos auxiliares, puede marcar una enorme diferencia a la hora de enfrentar estos problemas geométricos. Así que prepárate, porque en este vídeo, desvelaremos un nuevo criterio para trazar líneas auxiliares, una herramienta fundamental para resolver un tipo específico de problema triangular. Prepárate para embarcarte en este emocionante viaje matemático. Criterios para hacer trazos auxiliares en triángulos. Segundo criterio. Completando un triángulo isosceles. Cuando observamos un triángulo con una bisectriz interna, como se ilustra en la figura, se nos presenta la oportunidad de aplicar este segundo criterio. Nuestro objetivo en este caso es completar un triángulo isosceles. Para lograrlo, realizamos proyecciones de segmentos mediante trazos auxiliares o creamos nuevos trazos para construir elementos adicionales. Una vez que hayamos realizado los trazos auxiliares necesarios, lograremos construir un triángulo isosceles. En este punto, identificaremos los lados iguales del triángulo isosceles mediante pequeños rectángulos. La bisectriz original, también debe ser prolongada hasta la base del nuevo triángulo isosceles. De esta manera la bisectriz original, no solo mantiene su función inicial, sino que también desempeña nuevos roles. Se convierte en la mediana que une el vértice superior con el punto medio del lado opuesto, dividiendo la base en dos partes iguales. Además, cumple el papel de la mediatriz, atraviesa el punto medio del lado opuesto al vértice de origen y es perpendicular a ese lado, formando un ángulo recto con la base. Asimismo, se transforma en la altura. En el contexto de un triángulo isosceles, la altura es un segmento perpendicular que se traza desde el vértice superior hasta el lado opuesto. Esta altura divide el triángulo isosceles en dos triángulos rectángulos congruentes, y resulta útil para calcular áreas y resolver problemas. También resulta crucial tener conocimiento de los triángulos notables, ya que estos se convierten en herramientas invaluables para discernir ángulos de manera eficaz. Los triángulos notables presentan proporciones específicas entre sus lados y ángulos, lo que simplifica considerablemente la tarea de identificar y comprender las relaciones angulares. La comprensión de estos triángulos notables agrega un enfoque adicional para abordar la figura en cuestión y resolver problemas geométricos. Al identificar las similitudes y proporciones presentes en la configuración, nuestro conocimiento sobre los triángulos notables nos brinda la capacidad de reconocer y relacionar ángulos de forma intuitiva y precisa. Habiendo establecido una base sólida en la construcción de triángulos isosceles mediante trazos auxiliares, y su relevancia en la resolución de problemas triangulares, exploraremos ejemplos concretos para aplicar estos conceptos en la práctica. En esta figura, se nos presenta el desafío de calcular el valor de x. Para abordar este problema, procederemos con un análisis de la figura. Esta se compone de dos regiones, una triangular en la parte inferior, y otra en forma de un cuadrilátero cóncavo. Destacan dos ángulos iguales de 10 grados en esta figura, los cuales podrían interpretarse como los ángulos formados por una bisectriz si consideramos toda la figura como un solo triángulo. Este será nuestro punto de partida para resolver el problema paso a paso. Paso 1, observamos en la figura, una bisectriz interior, lo que nos permite usar el segundo criterio de trazado de líneas auxiliares, que consiste en crear un triángulo isosceles alrededor de la bisectriz. Por lo tanto, procedemos a prolongar y crear trazos para construir el triángulo isosceles, sin dejar de prolongar la bisectriz hasta la base del nuevo triángulo isosceles. Paso 2, completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Dado que la prolongación de la bisectriz hasta la base, resulta ser también la altura, mediatriz y mediana del nuevo triángulo isosceles, esta formará un ángulo de 90 grados con la base, y divide la base en dos partes iguales, a la que llamaremos A. Luego considerando las propiedades de los triángulos internos del triángulo completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Paso 3, se observa un nuevo triángulo isosceles en la figura, sombreado de color rosado, con dos ángulos iguales de 80 grados, a los cuales se les oponen también dos lados iguales, así que si uno de ellos es de dosa, el otro también será de dosa. Así que el círculo negro lo cambiaremos por dosa. Paso 4, se observa un triángulo rectángulo, sombreado de color celeste, donde uno de los catetos tiene la dimension de A y la hipotenusa de dosa, pero éstas resultan ser las mismas dimensiones de las del triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Y por comparación, podemos plantear la siguiente ecuación. X más 20 grados igual 60 grados, donde despejando X, tenemos que X igual 40 grados. Ejemplo 2, de la figura calcular el valor de X. En esta figura, se nos presenta el problema de calcular el valor de X. Para abordar este problema, procederemos con un análisis de la figura. Esta se compone de dos regiones triangulares, donde destacan dos ángulos iguales de 20 grados, los cuales podrían interpretarse como los ángulos formados por una bisectriz. Este será nuestro punto de partida para resolver el problema paso a paso. Paso 1. A partir de la bisectriz interior, trazamos un triángulo isósceles alrededor de la bisectriz, con la ayuda de trazos auxiliares. Dado que la bisectriz, resulta ser también la altura, mediatriz y mediana del nuevo triángulo isósceles, ésta formará un ángulo de 90 grados con la base, y divide la base en dos partes iguales, a la que llamaremos A. Paso 2. Completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Considerando las propiedades de los triángulos internos del triángulo, completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Paso 3. Se observa un nuevo triángulo isósceles en la figura. Sombreado de color amarillo, con dos ángulos iguales de 70 grados, a los cuales se les oponen también dos lados iguales, así que si uno de ellos es de dos A, el otro también será de dos A. Paso 4. Se observa un triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados. El cual sombrearemos de color rosado, donde si al ángulo de 30 grados se le opone un lado de longitud A, al ángulo de 90 grados se le opondrá un lado de longitud DOSA. Paso 5. Ahora se observa un nuevo triángulo isósceles. El cual sombrearemos de color celeste, con dos lados iguales de longitud DOSA, y como en todo triángulo isósceles, para lados iguales, se le oponen ángulos iguales, y por comparación, podemos plantear la siguiente ecuación. X más 30 grados es igual a 40 grados, donde despejando X, tenemos que X es igual a 10 grados. Y así concluimos nuestro viaje matemático de hoy. Espero que hayas disfrutado resolviendo este desafío y que hayas aprendido algo nuevo. Si te apasiona la matemática y quieres seguir explorando el emocionante mundo de los números y la geometría con nosotros, no olvides dar clic en el botón de suscripción justo aquí abajo. Suscríbete al canal Educación Matemática para no perderte ninguno de nuestros futuros videos educativos. Además, si tienes preguntas, sugerencias o algún tema específico que te gustaría que abordemos, déjalos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por escuchar de ti y continuar aprendiendo juntos. Hasta la próxima lección, amantes de las matemáticas.